En principio llamó la atención la pregunta de este comunicador, que en un contexto que a nuestro entender no hacía mucho a esa pregunta. En principio creemos que se hizo a modo personal, así como fue la respuesta también que recibió. Si bien en un principio el presidente lo planteó, que debía hacerlo a través de su investidura como presidente y demás, creo que en cierta forma terminó contestando a modo personal. Son derechos que se han adquirido. A veces se genera la duda en cuanto a derechos que corresponden a las mujeres, como en este caso. Es como esa situación de que siempre está en duda. Ante una crisis como la que estamos viviendo, se generan oportunidades para algunos que saben aprovecharlas de una buena manera, desde un lindo lugar en beneficio de todos y todas, como en otras oportunidades se busca sacar partida de eso y no es en beneficio de todas en este caso. Por una parte creo que puede ser visualizado como de esa manera también. Ahí está. ¿Preocupa el hecho de que sea como un mensaje? Porque muchas veces se habló de la pérdida de derechos y demás. ¿Preocupa que esto sea como un mensaje, como un indicio de que quizás por ese camino tanto este tema como otros se puedan abordar e intentar cambiar? Sí, claro que preocupa. Nosotros creemos que es un derecho que ya se adquirió, por lo tanto no lo queremos perder. No creemos que tenga cabida a que se pueda reconsiderar. Creemos que no. O sea, la preocupación existe y estar atentos. Por supuesto. También manifestó el presidente que tenía una agenda pro vida. ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Bueno, eso es una cosa que nos preocupa bastante. O sea, la ley estaba vigente desde el 2012. Es algo por lo que se luchó y que se consiguió. Y creo que ir para atrás en derechos es complicado porque esta ley involucra muchos derechos para mujeres que realmente lo necesitan. Entonces, no es algo que avale ir a hacerlo porque sí. Es algo, una cuestión de salud pública, digamos, que tiene que estar ahí. Entonces, creo que en ese sentido es algo que cuando pase, creo, el tema de la pandemia. Porque obviamente ahora no podemos juntarnos, no podemos hacer reuniones, no podemos manifestarnos ni nada por el estilo. Creo que cuando esto se calme un poco, creo que es algo que vamos a tener que obviamente atacar desde nuestro punto de vista y charlarlo para tener, bueno, un plan de contingencia, digamos, en caso de que esto se siga, ¿no? Porque si él dijo que tenía una agenda pro vida, creo que debe tener planes, tal vez para más adelante, para hacer algo al respecto de la ley. Entonces, tal vez es algo que, bueno, más adelante vamos a tener que investigar un poco más y buscarle la vuelta, ¿no? Sí, a veces también uno se cuestiona el hecho de que, bueno, pro vida, pero se piensa también en esos niños que de repente se les da la vida en un contexto que no es el mejor, que tal vez algunos puedan sobrevivir a esa situación, otros no. O sea, creo que también tenemos que pensar en eso, no solo en esa vida que van a ser, sino el futuro que va a tener esa vida, cómo va a ser su calidad de vida. ¿Se contactaron con otros colectivos? Digo, el presidente también dijo como que iba a respetar que era una ley que ya había sido como refrendada, digamos, por el voto popular y demás. Pero de cualquier forma me imagino que debe estar, como decía Marcela, esa inquietud, ¿no? Sí, la inquietud surgió al momento en que la pregunta se realizó, fue inmediato. Bueno, sí, estamos en comunicación, vamos a dar alguna versión de la situación y cuáles van a ser nuestros pasos a seguir, si es que realmente amerite que se ponga manos a la obra en esta situación de alguna manera. A ver, siempre lo estamos, porque siempre estamos peleando por nuestros derechos. Pero bueno, en este momento creíamos que lo prioritario en este momento, lo que estaba en la agenda del gobierno era la situación de la pandemia. No hablar de la ley del aborto, que creíamos que era algo que ya estaba saldado, digamos. Bueno, está el proyecto de ley de urgente consideración. Han analizado algunos puntos, sobre todo, ¿no? Desde esos puntos que ustedes están, por los que están permanentemente luchando, la violencia de género y demás. Sí, hemos estado informándonos al respecto, lo estamos haciendo. No tenemos una opinión todavía definida por el colectivo, pero seguramente lo hagamos a la brevedad. Sí, en parte preocupa esta situación que están atravesando los servicios de violencia. Que, bueno, nos ha llegado a nosotros que tienen un régimen de contrato que los habilita a trabajar un tiempo más, algunos meses más, pero se desconoce cuál va a ser la situación posterior al término de ese contrato. Y eso sí que preocupa, porque todo eso que se logró, toda esa atención a las mujeres que están atravesando alguna situación de violencia, no sabemos qué es lo que pueda pasar dentro de algunos meses. Ahí está. Bueno, también se ha hablado que en el marco de esta pandemia se han dado muchos casos, ¿no? Se ha profundizado este tema de la violencia de género. Sí, han habido muchos casos. Y más hubieron, en la primera temporada, digamos, de la pandemia, hubieron más casos de femicidios acá en el Uruguay que de muertes por el COVID. Entonces, bueno, ese es otro tema también que el presidente lo tocó un poquito medio por arriba en la conferencia de prensa, que también causó algún revuelo. Y eso es algo que también nos preocupa, pero obviamente nos preocupa también este tema que dijo Ceci recién, que, bueno, es muy importante porque es el apoyo que tienen las mujeres que sufren violencia. Y si eso desaparece, no sabemos cómo vamos a hacer, porque realmente muchas mujeres denuncian, muchas mujeres hacen uso de esos servicios. Y creo que es algo que no tendría que tocarse, pero bueno, es algo que en este momento es medio complicado. Y volviendo al tema que nos trae acá, que es el tema de la ley, creo que no hay que olvidar que la ley ya está. Y lo más importante es no pensar en la ley como por mí. Yo lo haría, no lo haría. Es algo que tenemos que pensar en general, para todos. Una ley no es solamente para uno, si vos la vas a hacer uso de esa ley o no, sino pensar en el bien común para todos. Entonces creo que en este momento, y como colectivo, creo que todo el apoyo que nos quieran dar y que mensajes a través de lo que sea, creo que está bueno recibir y estamos siempre abiertas a eso. Así que dar ese mensaje, que lo importante es que los derechos que tenemos hasta este momento que hemos logrado, que no se toquen, que sigan en donde están.